La guapa boricua de 39 años presume cada que puede sus curvas en las redes sociales Noelia. Foto, Instagram, Noelia Noelia volvió a hacer de la suya se impresionó a sus fieles seguidores de Instagram al compartir un atrevidísimo vídeo en donde no dejó casi nada a la imaginación. En esta ocasión, la cantante publicó un atrevido clip con el que deleitó la pupila en esa famosa red social con un candente bailecito enfundada en un vestido negro y una diminuta tanga que dejó ver su bien torneada figura y... sus caderas, algo que sin duda agradecieron sus fans con piropos y más de 5.000 reproducciones en tan solo unos cuantos minutos de su publicación, Dios mío. Con este baile eres la dueña de mis sueños de hoy. Ja ja ja, traviesa, sabes calentar motores, que rico trasero, fueron algunos de los comentarios que recibió la intérprete de Candela. Punto. No es sorpresa que Noelia sea una verdadera bomba de sensualidad en sus redes sociales, pues la boricua es toda una celebridad en América Latina y Estados Unidos. ya que continuamente consiente a sus seguidores con atrevidas publicaciones que desatan las más bajas pasiones.